Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, Nebel, Lulú, La Casa del Libro, El Fenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y ahora en este mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago así mismo reseñas de obras de grandes autores como El quijote de la mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Sino el egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. He abierto así una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y otro ciclo de conferencias dadas por mi compañero despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, no son los templarios y que podéis disfrutar en este mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, según se me van ocurriendo, que son inéditas, como La torre de Piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y ahora, siguiendo con este ciclo de reseñas de obras de grandes autores, no podía faltar un gran autor de las letras rusas e internacional, como es Gogol, Nicolás Gogol, con Lispector. Bueno, Gogol es uno de los grandísimos autores rusos, como lo es también Tolstoy, o lo es Dostoyevsky, o lo es, por ejemplo, Turganev o Gorky. Nicolás Vasilevich Gogol nació en Solochinsky, en la provincia de Poltava, Ucrania, el año de 1809. Era hijo de un gentil hombre campesino, pero siendo muy joven, todavía se trasladó a Petrogrado o Leningrado con intención de dedicarse al teatro. Trabajó como funcionario público y como profesor de historia y frecuentó los círculos literarios en los que conoció a Puskin. En 1831 publicó con gran éxito Veladas en una granja próxima a Dinanka, en Malgorod. Bueno, también hablamos de Las almas muertas, que es su obra cumbre, ¿no? Que es su obra maestra. Podemos decir que Gogol, que murió en 1852 en Moscú, ha sido y continúa siendo considerado el primer gran novelista ruso. Su personalidad literaria es poder y facética y discorcentante, pasa del lirismo más encumbrado al realismo más descarnado, creando contrastes de gran comicidad que, por lo amargo, son más sarcásticos que alegres. Y es cierto esto, ¿no? Las obras de Gogol, que yo he leído al más muertas y otras, efectivamente, se ve o se vislumbra ese carácter irónico, pero también amargo, de lo que era el pueblo ruso. En esta obra, El inspector, que es una obra divertida, pero que es una obra dramática, aquí está haciendo una crítica exacerbada a lo que es el mangoneo, que es muy actual, de los políticos, ¿no? Cómo manipulan, cómo ellos, con tal de estar con los grandes, pues son capaces de los mayores servilismos. Y deleita pintando las manchas de los personajes de su tiempo, Nicolás Basile Bíblico Gogol, porque en su espíritu han ido en un profundo desprecio por la corrupción de cuantos mangoneaban en aquella sociedad. Bueno, aquí traza la historia de un inspector, en realidad es un joven que se hace pasar por inspector, y a partir de aquí vive a lo grande, porque claro, en aquellos tiempos el que tenía una autoridad, como ahora igualmente, pues todo el mundo tenía que hacerle el rendibú. El alcalde cuando le ve, bueno, se dobla hasta abajo, hasta las rodillas, le ofrece a su hija, a su mujer, le da unas comidas principescas, el mejor alojamiento, y él va viviendo de esto, hasta que se descubre la fechoría, porque sabemos que el mal tiene un castigo. Así como el bien tiene recompensa, tarde o temprano las maldades se descubren, porque no hay nada que esté cubierto ante el señor, y por lo tanto se descubre, pero que es una obra que te ríes por la estupidez humana, porque no le trataban porque era bueno, porque era malo, sino simplemente, y aquí lo vemos, esa sumisión que tiene el alcalde al inspector, al que cree él, que es el inspector, que en realidad no lo es, pero que prácticamente la mujer y la hija vienen a ser como criadas, la mujer y la hija del alcalde, como criadas de este joven, hasta que al final se lleva todo lo que le da la gana, incluso deja deudas, y al final cuando descubren quién era, y que les habían tomado el pelo, pues es cuando ellos ya ponen el grito en el cielo, que hemos hecho, pero aquí se ve, ese servilismo que hay en muchas personas, respecto de otras, no porque valgan más, esto lo he dicho ya muchas veces, sino porque evidentemente esa persona la consideran superior, ya sea un artista, ya sea un medallista, ya profesional, un medallista olímpico, ya sea un rey, ya sea un gobernante, esta sumisión absurda, ese servilismo, estar sometido a otro, que no tiene por qué ser así, que se ha de respetar la autoridad, sí, lo que no hay que hacer es ser vil, nunca, ni con los amigos, ni con nadie, una cosa es, como por ejemplo, a los padres hay que tenerles siempre respeto, y obediencia cuando somos pequeños, pero cuando somos mayores, respeto siempre, pero obediencia no, porque ya somos adultos, y los gobernantes pasan exactamente igual, hay que tenerles un respeto, claro, porque es la autoridad, y hay que decir la autoridad, pero no ser servil, no porque este es culano, porque este es mengano, y luego hablamos también del nepotismo, del amiguismo, que porque este es mi amigo, y se ha visto muchas veces, y en España lo hemos visto también por desgracia, porque este es mi amigo, el amiguete de turno, a este le ponemos en este sitio, y le damos estas concesiones tal, porque es mi amigo, y ahí empiezan a surgir una serie de delitos, de malversaciones, de barbaridades, porque de alguna manera se ha mangoneado, la política, las ideas, pasa igual, cada uno puede pensar lo que quiera, porque los sentimientos no hay que meterse, ahora, no manipular, estos tienen estas ideas, para que a mí me voten, voy a fomentarles esas ideas, o voy a utilizarles para mi propio beneficio, y esto a Dios lo odia, por lo tanto, El inspector es una obra hilarante, es una obra buena, es una obra que te ríes muchísimo, este autor es un gran autor, escribe fenomenalmente bien, es un referente para la literatura rusa y universal, pero que lo que aportó Gogol, aparte de que conocía muy bien el alma rusa, es ese sarcasmo, este sarcasmo, que también de alguna manera, y tengo que hacer una reseña de este autor, lo va a hacer también Kafka, Kafka es el universo kafkiano, es un universo particular, pero que también en el proceso nos reímos, porque nunca se acaba, es decir, un señor que, y esta era un poco la idea de Kafka, el proceso judicial, que se eternizaba, que iba allí, y bueno, y por qué me han llamado, resulta que no sabía nunca por qué le habían llamado, y le alargaban, y venga usted mañana, y venga, es la burocracia, alias la burocracia, que por desgracia, la hay en todos los países y en todos los sitios, el funcionariado en aquel tiempo, en Rusia, pues era tremendo, y muchas gentes se veían un poco, pues eso, mareadas de un lado para otro, porque no sabían dónde estaban, y las trataban con desprecio siempre, cuando fueran inferiores, socialmente, que esto ya lo hemos dicho muchas veces, es esa superioridad, ese autoritarismo, que no autoridad, que tienen muchos, que tienen algo de poder, sobre los inferiores, y sobre los débiles, ¿no? Y esto ocurría constantemente, lo vemos en la, en la obra de Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, ¿no? Cuando venía aquella pobre mujer, y usted quién es, y usted qué quiere, y usted tal, con esta soberbia, y no se dan cuenta, de que son personas iguales que ellos, somos todos iguales, pero, el que está en ese, en ese sitio de poder, pues al inferior, al que le viene a pedir, él se considera superior, y esto está muy feo, porque no es como debe ser, pero, leer la obra esta del inspector, porque es divertidísima, os vais a reír, os lo vais a pasar muy bien, y vais a aprender lo que es, un gran autor, como Nicolás Gogol, y además, la calidad literaria que tiene, lo bien que maneja todo, maneja los diálogos, maneja la narrativa, es un gran autor, y esto es un poco, lo que yo quería decir de Gogol, que no podía dejarlo, las reseñas de los libros, evidentemente, hay quien los hará mejor, o quien las hará mejor, pero cada uno, tiene que dar una impresión, como lector, y también como autor, de cómo nos parece, estos autores clásicos, estos que son tan grandes, y que son un poco el ejemplo, y que son referente, para poder estudiar el alma rusa, cada pueblo tenía, o tiene, una forma de ser, una forma de actuar, que viene un poquito, por la historia, por las tradiciones, por las costumbres, y evidentemente, también vemos el paso del tiempo, la sociedad famosa del siglo XIX, que era una sociedad muy distinta, era una sociedad en la que existía en Rusia, todavía el zarismo, que termina en 1918, cuando ejecuta el alzar, y antes con la revolución, en el XVII, la revolución de octubre, pero que, claro, estos autores, como Gorky después, fueron reflejando, un poco la sociedad, los escritores, reflejamos lo que vemos, y aquí no podemos, ser diferentes a otros, ¿no? Por lo tanto, El inspector, es una obra, cómica, pero una obra muy profunda, como Almas muertas, es una obra, muy triste, muy hilarante, y una especie, de trágico media, ¿no? Cómo puede ser, que el hombre, se someta a otro hombre, porque el otro, tiene autoridad, o cree que la tiene, por ganar un dinero, por, bueno, por este concepto, que había, de que, la autoridad, lo era todo, ¿no? Alzar le llamaban, el padrecito, con esto ya lo digo todo, el padre de Rusia, y, había una sociedad, muy dividida, la familia del zar, los que estaban en la corte, los, por ejemplo, los príncipes, los duques, los condes, todo esto, estaban por encima, los gentilhombres, los, los que eran abogados, los que tenían una cierta categoría, de profesión liberal, y luego, pues funcionan, después estaban los campesinos, los mujik, el pueblo, que eran muchísimos, como en todas las sociedades, como en todos los países, ha ocurrido, ¿no? España, por ejemplo, en relación a Rusia, ya estaba mucho más avanzada, porque Rusia se quedó estancada, en el siglo, en el siglo feudal, en la época casi feudal, aunque sabe que ya a finales, ya del siglo XIX, empieza a transformarse, pero que estaba muy atrasada, respecto de otros países, y en España, que ya habíamos pasado, la revolución de 1868, ya tenemos una república, y ya, aunque efectivamente, habían diferencias, no habían ya esas diferencias, tan enormes, que puede haber en Rusia, porque hasta, prácticamente, los años, en 1866, me parece que es, o los años 60, del siglo XIX, con Alejandro III el Zar, no se abole a la servidumbre, y aquí, ¿servidumbre cuándo? Por lo tanto, había unas grandes diferencias. Ahora, los defectos, están en todos los sitios, porque todos somos personas, y, lo que veíamos aquí, lo podemos ver ahora. Esta es la gran, la gran, digamos, inteligencia, de Gogol. Los defectos, que aquí se describen, se van a perpetuar, por desgracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hombre es así. El hombre que, a lo mejor, en su casa, era un déspota, después llegaba, en su trabajo, era un corderito, ante el jefe. Y, y las personas, pues tendemos a considerar, a los que son superiores a nosotros, o a los que están por encima, porque, porque están ahí como una autoridad, están ahí con, con más dinero, están ahí con más poder, como si ellos fueran, seres humanos diferentes, o considerándolos casi, casi como dioses, ¿no? Porque este ha ganado el premio, no sé cuánto, porque este, eh, es un, un gran futbolista, porque el otro es un gran cantante, porque el otro no sé qué, y lo consideramos superior, cuando esto no tendría que ser así, porque son seres humanos, como todo el mundo. por lo tanto, es un poco, la reseña, y, y bueno, que todo es una obra, que te ríes, por la innecedad, la estupidez humana, y un poco la, pues esas diferencias, que habían tan enormes, y cómo es posible, que un, que un alcalde, se someta de esta manera, claro que el inspector, evidentemente, la policía, estaba por encima de todo, pero, siempre y cuando, pues, no cometamos estas locuras, el servilismo elevado al cubo, y esto es un poco, lo que yo quería decir, de la obra, de este gran autor, que es Nicolás Gogol, con el inspector.